en distintos momentos de la carrera política de Álvaro Uribe, en distintos cargos que ha desempeñado en las últimas décadas. Y posteriormente, en una segunda sección, voy a hacer un muy breve compendio, un muy breve análisis de cuáles son los elementos de carácter judicial que se desprenden de esas denuncias, testimonios, de la información oficial. De los informes, de los copiosos documentos, de las muchas evidencias que han surgido en estos años acerca de las eventuales relaciones de Álvaro Uribe con capos del narcotráfico, jefes paramilitares, miembros de distintas organizaciones criminales. Señor Senador, le hago un llamamiento al orden, porque usted está abordando concretamente el cuestionario el cual fue modulado por la Comisión de Ética. La pregunta número cuatro contiene el señor Senador. Le quiero decir, Presidente, que el Ministerio de Justicia envió una comunicación en la que, perdón, el Ministerio del Interior, en la que expresamente se señaló que no iba a responder el cuestionario. Otro tanto hizo el Ministerio de Justicia. Así que la información a la que me refiero no proviene de la respuesta a las preguntas que usted ha señalado, ha censurado, hay que decirlo, censurado la Comisión de Ética en este debate. Señor Senador, solo le recuerdo que en el artículo primero la Comisión de Ética prescribe, con el condicionamiento expreso de excluir del debate de control político. Y en eso yo me tengo que señalar y a esta Comisión también. Continúe, señor Senador. Moción de orden, señor Luis Fernando Velasco. No, Presidente, mire, con el mayor respeto, pero con la mayor firmeza, dejemos que se desarrolle el debate. Hay una cosa por encima, señor Presidente, de una decisión de la Comisión de Ética, y es la constitución política y el derecho de los parlamentarios. El señor Senador Cepeda tiene el derecho a hacer su debate, y quien crea que tenga que responder, tiene derecho a responder con iguales garantías. Pero yo que he hecho debates, sé lo incómodo y cómo uno pierde el hilo cuando lo comienzan a interpelar. Entonces yo, de verdad, de respeto, por respeto y por colegaje parlamentario y por cortesía parlamentaria, le pido que deje que el Senador Cepeda desarrolle su debate. Usted ya hizo las observaciones, las hizo al iniciar. El Senador Cepeda sabrá cómo atender las observaciones que usted ha planteado. Un mil gracias, Presidente. Me estoy ciñendo estrictamente a la Constitución, al reglamento, al principio de legalidad y, por supuesto, a las disposiciones... Gracias. Gracias.